¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más relacionada con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de este rarísimo y único Glocker Porsche 356 Carrera 1500 Coupé que ahora sale a subasta y bueno, se habla del único ejemplar del Porsche 356 Coupé que jamás se construyó se trata de una exótica pieza creada por Walter Glocker en el año 1954 que RM Sotheby's va a subastar en este verano en la próxima versión de la Monterrey Car Week o sea, el Pebble Beach Curcurs d'Elegance y bueno, hablemos de aquello bueno, cuando uno piensa en un coche como el clásico y preciado Porsche 356 siempre se lo imagina como un coche escapotable o como otros tantos automóviles de competición de los 50 sin embargo, Walter Glocker, dueño de un concesionario en la ciudad Stuttgart en Alemania donde obviamente está Porsche, decidió crear por su propia cuenta una versión Coupé de este clásico coche de Porsche hoy ese mismo Glocker, Porsche 356 Carrera 1500 Coupé es una pieza única dentro del planeta que se subastará por todo lo alto en uno de los eventos más importantes del año en este mundillo de las subastas la cita de la empresa RM Sotheby's en la próxima versión 2021 de la Monterrey Car Week bueno, como sabemos este vehículo nacido en 1954 forma parte de una familia de 6 vehículos de carreras basados en los modelos Porsche que el mismísimo Glocker creó entre los años 1940 y 1950 este en concreto nació a partir de un Porsche 356 Pre-A que recibió una carrocería de aluminio totalmente nueva que ahora era completamente cerrada y que aparte de eso apostaba por unas líneas bastante atrevidas y vanguardistas incluso para ser un coche Coupé algo que se aprecia especialmente en su saga y en el techo con una luneta posterior de diseño envolvente que al igual que sus puertas que dejan una parte acristalada incluso ya en el techo bueno, a nivel mecánico este coche poseía un motor procedente del Porsche 550 Spyder que tenía como potencia 110 CV y 1,5 litros como sabemos este coche nació inicialmente para competir en la famosa Mille Miglia pero lamentablemente no llegó a tiempo para aquella competencia así que terminó debutando meses después de la Roma Lieja después de aquella breve etapa de competición pasó a manos de la marca Porsche que terminó cambiando su motor original por el nuevo bloque de 1,5 litros que montaba en aquel momento el Porsche 550 luego de pasar por varios propietarios en el año 1005 un coleccionista de coches Porsche realizó una completa restauración que lo devolvió a sus mejores días además posee toda la documentación historial de restauraciones bueno ahora este mismo vehículo será una de las principales atracciones de la famosa subasta de RM Sotheby's en Monterrey que también va a contar con otras joyas automotrices como The Porsche como el 907K que incluso participó en la cinta Le Mans que fue protagonizada por Steve McQueen y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao